Bienvenidos a Global Energy TV, el espacio donde encuentras la información más reciente del sector energético. Yo soy Cristal Mendivil, esta es la información. En el Green Power México completó la instalación de turbinas eólicas e inició las pruebas preoperativas de su proyecto Dolores, considerado el parque eólico individual más grande de la compañía en México, el cual generará 274 megawatts de potencia. El parque eólico se encuentra en el municipio de China, Nuevo León, y representa el primer proyecto de la empresa en esta entidad. La inversión total en la construcción de Dolores asciende aproximadamente a 290 millones de dólares y está respaldado por un contrato de venta de volúmenes específicos de energía a la Cámara de Compensación del Cenace por un periodo de 15 años y certificados de energía limpia por 20 años. Thermion concretó la financiación junto con Siemens Financial Services para el Parque Eólico Del Aro, ubicado en Reynosa, Tamaulipas. El 100% de los 117 megawatts de capacidad ya está colocado para proveer energía a empresas nacionales e internacionales. Del Aro es el primer proyecto de Thermion en conjunto con Siemens Financial en México y eligieron Tamaulipas por ser uno de los estados con los vientos más propicios para la generación de energía, lo que lo coloca como el segundo más grande en capacidad instalada de energía eólica en México. Protexa anunció su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande a nivel global que promueve los objetivos de desarrollo sostenible. Roger González Lau, director general de Protexa, quien firmó la carta compromiso de la empresa con la ONU, aseguró que la compañía se comprometió a implementar estrategias de negocio alineadas con los principios de la iniciativa para transitar hacia la sostenibilidad de todas sus operaciones. Greenpeace consideró un gran avance para la protección de los derechos humanos, la salud y el medio ambiente la suspensión provisional en contra de lo establecido en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 por no fomentar el empleo de energías renovables ni la disminución de contaminantes. La suspensión provisional implica que la Secretaría de Energía y todos los organismos públicos encargados de aplicar el contenido de este programa, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad, deberán abstenerse de cumplir los objetivos y estrategias establecidos en el referido documento. La Agencia Estatal de Energía de Zacatecas anunció que tendrá como sede de sus oficinas el Photon Innovation Hub en Quantum Ciudad del Conocimiento, desde donde realizará colaboración y alianzas con empresas del sector energético mexicano y del mundo. Manuel de Jesús Macías Patiño, titular de la agencia, destacó el impacto positivo que desde ahora tiene para la entidad la edificación de Quantum por el hecho de que concentra en un espacio de laboratorios tecnológicos, empresas 4.0 e instancias gubernamentales. Te invitamos para que hoy no te pierdas en nuestras redes sociales, Endres Hauser, Sharing Knowledge. Si quieres estar bien informado de todo lo que sucede en el sector energético, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Global Energy TV. Así de fácil nos encuentras y también te esperamos en redes sociales. Transportes Aéreos Pegaso es líder en servicios de vuelos costa afuera a plataformas petroleras, transporte ejecutivo y de carga. Con una combinación única de artesanía y última tecnología, los helicópteros de transportes aéreos Pegaso redefinen el paradigma del vuelo.